Puedo hacer otra pregunta que creo que es importante y que también estoy segura, y aquí yo sí quisiera, su secretario, que entendiera que esta información está circulando, y eso no quiere decir que no valga la pena desmentirla o no desmentirla, es el tema... Nunca he dicho que no valga la pena, lo que he dicho es no me ponga palabras que yo nunca he dicho. Me parece muy bien, no lo haremos, solamente en el tema de en las últimas horas ha circulado información que habla de que en algunos estados habría habido fallecimientos que se han clasificado como neumonías, ¿ustedes han detectado eso? Y también en esa noticia no tenemos información creíble al respecto, pero si fuera el caso lo analizaríamos con mucho cuidado. ¿Ustedes tienen la capacidad de detectar eso? ¿Bueno? ¿Subsecretario? Hola, bienvenidos al canal Tenshinmex con información del COVID-19. De nuevo el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, de forma prepotente cuelga las llamadas. Esta no es la primera vez. También lo ha hecho con Adela Micha, en el cual también corta la llamada. Ya ha sido varias veces, no solo con Denise Merker, que es la de Noticieros Televisa, a la que acabamos de escuchar el audio que le cortó el audio. Hugo López-Gatell a una pregunta muy importante y que es real. También lo hace cuando es la conferencia de la Secretaría de Salud a las 7 de la noche. Se supone que tienen una hora para dar la conferencia y siempre, cuando faltan 5 minutos o más, dice, solo tenemos un minuto. Y a la última pregunta no la contesta. Y cuando quieren hacernos preguntas, corta, se para y se va. Así de forma prepotente. No necesitamos gente prepotente para este tipo de situación. Pero lamentablemente lo pusieron a cargo de dar la información, siendo el vocero de la Secretaría de Salud. Es de la información que se tiene hasta el momento. También por eso se la estoy compartiendo. Ya que la noche del jueves a viernes llegaron al hospital del siglo XXI, 5 personas que fueron diagnosticadas con neumonía atípica. Traían todos los síntomas del coronavirus. A ninguna les hicieron la prueba. Murieron 3. La versión la recogieron de los médicos que tienen toda la confianza de lo que es de la redacción. Por eso les han la pregunta a Hugo López-Gatell. En donde colgó. Tengan en cuenta que aunque se corte la llamada y no sea que hayan colgado, se tratan de comunicar de nuevo. Pero en esta ocasión, y las otras que también han colgado, no contesta la llamada. Según porque se encuentra ocupado. Ocupado, entonces, ¿para qué recibe llamadas para una entrevista? Si no aguanta las entrevistas y le queda muy grande su trabajo, deberían dejar a alguien más. Alguien competente. La versión la recogieron de medios que tienen toda... De este caso, de lo de la neumonía. Lo recogieron de médicos que tienen toda la confianza. No están de acuerdo con lo que se llama la estrategia antiética del subsecretario del COVID-19. En este caso, ya lo denominan de esa manera. Si la difundimos, no es como para apanicar a nadie. Es porque conocemos la seriedad de la fuente. Y porque el gobierno no ha desmentido otras versiones que van en el mismo sentido. Ciro Gómez Leiva investiga casos similares en Nuevo León. También en Hidalgo. Hay versiones que esto ocurre también en otros estados, sin que se haya podido confirmar. Hugo López Gatel, vocero del gobierno federal en el tema del COVID-19, no lo descartó en la atropellada entrevista que le hicieron la periodista Denise Merck. No tenemos información creíble al respecto, Hugo. Pero si fuera el caso, lo analizaríamos con mucho cuidado. Es lo que dijo Gatel. ¿Ustedes tienen la capacidad de detectar eso? dijo Denise. Y ya no hubo respuesta. La llamada supuestamente se cortó. No se pudo establecer el contacto. Se reportó después de que López Gatel ya estaba entrando en reunión, comité de emergencia, y por eso ya no contesta. ¿Qué pasó con las tres mandamientos de la 4T? No mentir. No robar. No traicionar. Pregunta. El presidente López Obrador aseguró que la situación está controlada. ¿No hay ningún desbordamiento del coronavirus? Aseguró en una mañanera. ¿Está realmente controlada? Un pronto lo sabremos. Ojalá sea así para bien de todos. La nota dice lo siguiente. Los doctores con los que platicamos nos dijeron que uno de los principales retos frente al coronavirus son los famosos ventiladores para dar asistencia respiratoria a enfermos graves. Solo hay 5.000 para una población de 127 millones de personas. López Obrador señaló que se comprarán otros 5.000. Son muy pocos de todas maneras. La pregunta aquí es, ¿qué pasará si el virus nos alcanza como en Italia o España? ¿Se tendrá que decir quién vive y quién muere en función de la edad del enfermo? En Estados Unidos ya se preparan para enfrentar el reto. Hace seis días que el presidente Trump anunció que General Motors, Ford y Tesla fabrican ya los ventiladores ante la escasez a nivel mundial. Tiene luz verde para hacer respiradores y otros productos de metal. A toda velocidad, escribió el presidente estadounidense en su cuenta de Twitter. La pandemia ha puesto en jaque a los gobiernos de distintos países, sin importar ideologías o credos políticos. ¿El de López Obrador? No es la excepción. Muchos nos preguntamos. Sigue. La causa de la neumonía atípica, en la cual la Secretaría de Salud se niega a hacer pruebas para confirmarse del COVID-19 o no, se ha presentado en algunas funerarias. Han recibido en la última semana un número alto de fallecidos por neumonía atípica. 70 en una semana en el cual una funeraria dijo que eso no es algo normal. Comparando con años pasados, 70 en una semana es demasiado. Por eso se desconoce, se cree, pero no se tiene la certeza de que sea el COVID-19. Pero la Secretaría de Salud no quiere hacer las pruebas, no quiere confirmar si los fallecidos por esa neumonía atípica fue por el COVID-19. Y ya muchas funerarias han cerrado por el miedo de poderse contagiar, porque no tienen una instrucción de cómo controlar, cómo manejar ese tipo de cuerpos con el COVID-19 para evitar que los familiares de los fallecidos, si asisten, estén protegidos. En este caso, tratar de saber cómo se hace en este caso. Cosa que no han informado a muchas funerarias que prefieren cerrar. Esto es una cadena. Una cosa causa otra. La hipocresía y la desfachatez, la falta de ética profesional y la soberbia que tiene Hugo López-Gatell en estar colgando y no contestando las preguntas, no solamente a reporteros o de algunos noticieros, sino en su propia conferencia de todos los días de las 7 de la noche, hace y provoca que muchas cosas sucedan. Como esto. Funerarias cerrando, porque está recibiendo cuerpos de neumonía atípica, en el cual se sospecha, y ya hay doctores y médicos que confirman que es muy probable, pero no quieren hacer la prueba a lo de la Secretaría de Salud. Y que solamente hayan comprado 9.000 pruebas. Si hay más casos, entonces el número máximo de COVID-19 en México van a ser 9.000. Y de ahí se va a detener, y no porque no haya contagios, sino porque ya no hay pruebas. 904 en este momento, que estoy dando la información, eso es lamentable por parte de Hugo López-Gatell, que de hecho no nos sorprende, porque ya había presentado ese tipo de comportamiento desde el inicio de la pandemia, desde el primer caso que dio positivo aquí en México. Voy a ponerles a mí en la parte donde le colgó a Adela Micha. Porque esto no es, ah, se colgó, no fue culpa de él. No, esto después de preguntas que le incomodan, no contesta y cuelga. Así lo está haciendo. Así se maneja de manera profesional. A cualquier persona que lo están entrevistando, debe de terminar la entrevista bien. Nada de que se corta o tengo prisa, me tengo que ir. Como si fuera una persona tan ocupada, como si estuviera salvando vidas, porque los que se están salvando vidas están en los hospitales, están trabajando, no están dando todos los días una conferencia y estando libremente caminando en la calle, quejándose de que la gente use cubrebocas y no debería de hacerlo, cuando Adela Micha le pregunta, ¿y usted está afuera? ¿Por qué está en la calle? ¿Por qué no da el ejemplo y se va a su casa? No, porque soy de la Secretaría de Salud y tengo la función importante en el mundo. Sí, pero debería estar en una oficina o en un hospital o en otro lado. ¿Qué está haciendo en la calle juzgando a la gente que está usando cubrebocas? Así fue como le cortó la llamada a Adela Micha a continuación. Vive con VIH y tiene una cuenta muy baja de células CD4. O tiene cáncer, tos seca, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, malestar general. Si tiene esos síntomas y usted tiene esas características que lo hacen más propenso a complicarse, no se espere a que tenga la prueba. Cuando llegue a la atención médica, no llegue pidiendo la prueba. Llegue a una consulta. ¿Se nos cortó? ¿Se nos cortó? ¿Nos cortaron? Muchachos, se cortó, carajo. ¿Estoy oyendo yo? ¿Yo sí me estoy oyendo? Ahí fue en el momento en que la supuesta ida de la señal con la entrevista de Adela Micha. Y no quiso responder más. Dicada, estoy ocupado. No, necesito. Dando una respuesta. Y le están llamando inmediatamente porque se cortó. ¿Por qué no recibir la llamada? Es porque recibió una pregunta incómoda. Estaba respondiendo precisamente del por qué no se da la prueba a todas las personas que presenten síntomas. Y lo que dijo es que no. Solamente las que lleguen graves. Y las que no están graves, ni siquiera las van a hacer la prueba del COVID-19. Pueden ser un medio de contagio para otras personas. Pero no van a estar seguras si tienen el COVID-19 o no. Y lo que les dicen es váyanse a su casa. Ahí están deteniendo los números positivos de forma oficial. Los 904 que estamos viendo aquí no es nada. Son muchos más. A los que ni siquiera les quieren hacer la prueba porque tienen que llegar con gravedad, casi muriéndose. Y eso es lo que dijo Hugo López-Gatell y después, uy, se fue la llamada. ¿No? Vaya profesionalismo. Patético. La información no solamente viene de un estado. La neumonía típica también se le hicieron en la pregunta de la Secretaría de Salud en la conferencia. Y también evadió. Dijo de que no, no, no. Si son neumonías, son neumonías y punto. Se está viendo de que se está catalogando como neumonía y no, y como influenza y no como COVID porque no quieren hacer las pruebas. No quieren porque no tienen las pruebas suficientes, ¿no? Piran más. También le preguntaron de qué, por qué, la OMS, que fue quien dijo, hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas. Tres veces lo dijo. Y Gatell dice, quédense en su casa, quédense en su casa, quédense en su casa. Tres veces el día de ayer. Y dijo que lo que dijo la Secretaría de Salud solo fue para otros países, sino para México. Se cree intocable por la OMS de las órdenes que da, diciendo que México no tiene que hacer pruebas, no tiene que hacer pruebas, no tiene que hacer pruebas. ¿Qué tiene en la cabeza? Estas respuestas las pueden ver y les digo de nuevo, vean la entrevista con Adela Micha. Ya hay dos entrevistas, ya por fin la hicieron otra entrevista. Vean la primera y ven cómo acaba. Y lo de la entrevista de Dennis Marker fue hace poco también. Le acuerda. Si no sabe responder las preguntas no deberían de aceptar las entrevistas. Ni siquiera debería aceptar el papel o el título o el cargo que le están poniendo porque él debe de tener la responsabilidad. ¿Qué diferencia hay entre alguien que sí es confiable, que sí tiene la responsabilidad con el pueblo, con la gente, con la información de dar la verdad, de decir las cosas, sin importar lo que suceda, incluso si él mismo es contagiado? Eso es lo que ha hecho el gobernador de Hidalgo que dio positivo a COVID-19. A él lo han entrevistado y él no se ha cortado ni se ha ido para abajo. Al contrario. Él ha puesto el ejemplo de que sigue trabajando. Él sigue trabajando. Aislándose desde casa. No haciendo lo que lo que hace Hugo López-Gatell y eso que él está sano. El gobernador de Hidalgo está trabajando aún teniendo el COVID-19. Para que vean que no todos los que son del gobierno o todos los que están ahí dando información sobre el COVID-19 son iguales. Sí hay personas capaces y otras que no. Escuchen esto. Es la entrevista que le hicieron a Omar Falle del gobernador de Hidalgo. En la información de último minuto el gobernador de Hidalgo Omar Fallad ha dado positivo al COVID-19. Lo tenemos en la línea. Le agradezco su tiempo gobernador. Primero que todo ¿cómo se siente? Bueno. Bueno. Lo escuchamos gobernador Omar Fallad. Ah, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por su interés. Gobernador, primero preguntarle ¿cómo se siente usted en este momento? Bueno, pues fíjate que desde el día de antier una persona que trabaja en la Secretaría de Salud de Hidalgo había estado en contacto muy cercano con un pariente que dio positivo y en virtud de ello pues se pensó que en esa oficina podría haber otros infectados y resulta ser que les hacen la prueba y la primera prueba que se hace a un subsecretario de salud da positiva al dar positiva lo que hicimos fue seguir el propio protocolo que hemos establecido para esta epidemia para esta pandemia e inmediatamente procedimos a hacer el examen a todas las personas que estaban en el círculo más cercano que había estado muy en contacto con este subsecretario porque andamos organizando las cosas estoy viendo espacios en hospitales reconvirtiendo áreas buscando áreas aisladas deteniendo las camas buscando los ventiladores los medicamentos han sido jornadas que han terminado todos los días esta semana a las 4 de la mañana sin embargo pues ahí nos hacen la prueba y por la noche me informan que la prueba ha dado positiva y la prueba se manda al INDRE ustedes saben que las pruebas nosotros no las vamos a conocer desde el laboratorio estatal de salud se envió la prueba al INDRE y resultó resulte positivo y tal como se lo dice al pueblo de Hidalgo no vamos a ocultar ninguna información no vamos a decir ninguna mentira vamos a hablar en una pandemia esta se requiere mucha veracidad oportunidad de información realmente útil para la gente y bueno inmediatamente que me confirmaron el día de hoy que he dado positivo he tomado todas las medidas del protocolo que se tiene que seguir para una persona infectada como ya fue mi caso lamentablemente y si vamos a seguir trabajando desde la casa ya me han explicado las consecuencias ya me han explicado los alcances ya estoy en tratamiento voy a estar en observación estas primeras 48 horas son fundamentales yo espero que no pase a mayores pero ustedes saben que oportunamente les voy a informar y estoy a partir de hoy en absoluto aislamiento en cuarentena y así voy a estar hasta que las autoridades sanitarias determinen lo contrario ya estoy organizando al equipo para que pues todo se haga a través de videollamadas de videoconferencias de mensajes de mail hoy hay esta posibilidad no dejo la actividad y sigo con la actividad pero desde el aislamiento total eso es lo que tenemos que hacer si queremos controlar la pandemia yo pues me preocupé mucho porque estábamos de anoche ya muy noche estaba yo visitando los hospitales que me cayó un caso de una niña de cinco meses imagínate cinco meses ya sospechosa de coronavirus y luego me fui a revisar tenemos en la estrategia escudo hidalgo unos lavamanos comunitarios donde ponemos el lavamanos el jabón el gel ya se nos ha dicho que el transal es el mejor aliado es lavarse las manos la limpieza agua y jabón y entonces estoy instalando ayer en la madrugada piloteamos algunas cosas ayer continuamos durante el día yo creo que ya tengo más de doce lavamanos comunitarios nos queremos ir a las regiones queremos ya salir ya que están dando buen resultado en la zona más afectada porque cualquiera se preguntara bueno en qué región se va a hacer dónde se va a hacer lo vamos a hacer en todo donde se necesite ahorita los mayores casos los hemos tenido en la región metropolitana de Pachuca y Mineral de la reforma pero este pues yo habré decidido el protocolo ya dije a mi familia que no se preocupen a mi esposa a mis hijos pues no los voy a poder abrazar no los voy a poder ver eso es lo que más duele en un momento como como este el aislamiento pero es por su bien y es por el mío y es por el de todos y cada uno nos cuidamos y hacemos lo que tenemos que hacer y nos enterramos y no contactaremos a los demás entonces pues lamentablemente fue así ya se lo informé al señor presidente López Obrador ya se lo informé a mi querida amiga la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero pues porque estamos en un sistema de coordinación donde aquí no se puede ocultar ninguna información así es chistoso porque estamos no vamos a jugar con la salud de las personas informé al presidente informé a la secretaria de Gobernación ya le informé a mi equipo de trabajo le informé a mi familia y de ahí se publicó del conocimiento de todos los inteligentes y de todos los mexicanos desgraciadamente esta condición para prepararme hemos decidido familiarmente hacer tres protocolos uno de aquí a 48 horas para ver si no empeora mi circunstancia y si requeriría hospitalización haré otro protocolo por si tengo que salir del aislamiento e ir a una institución ya sea al hospital incurable que es donde seguramente me trasladarían o en su caso dependiendo al general un protocolo que sepa qué hacer la familia en caso de que tuviera yo deficiencia respiratoria y me tuvieran que entubar espero no llegar a nada de eso yo estoy muy positivo pensando en positivo pensando en que soy un hombre sano me gusta hacer ejercicio lo que sí me dio una impotencia que no tienes idea pues estaba yo haciendo tantas cosas pues era obvio que me iba a infectar pero pues sí tengo que parar porque no voy a infectar a nadie en la calle y me faltan muchas cosas ¿no? ¿y usted actualmente presenta alguno de los síntomas o podríamos estar hablando que es asintomático? mira, ayer todo el día fue asintomático hasta la noche el primer síntoma que sentí fue un ardor de ojos anoche y anoche muy noche y después del ardor de ojos me vino como si estuvieras un poco mal del estómago curiosamente y yo dije bueno pues algo me cayó mal la colitis ¿no? de que hemos estado un estrés brutal ¿no? dije de haber sido la colitis o algo así esa es parte de la entrevista que le hicieron a Omar Fayad gobernador de Hidalgo él ha estado trabajando todos los días desde que se vino el primer caso positivo en México desde el 27 de febrero todos los días sin descanso es el primero en traer aquí en México un hospital inflable esa es la información que se tiene hasta el momento hay de personas a personas de ejemplos a ejemplos se puede hacer pero en este caso ya no depende de los gobiernos o de los gobernadores o subsecretarios de la Secretaría de Salud depende de todos nosotros en quedarnos en casa evitar contagiarse y evitar contagiar a los demás solo así podremos disminuir estos números que son personas día a día por el momento se sería la información más adelante tendremos más para complementarlo en el transcurso del día aquí en el canal aquí solamente mostramos lo que está sucediendo día a día si son cosas buenas las pasamos pero la mayoría son cosas que no son tan buenas porque están pasando como cadena una tras otra tras otra pero para llevar la información la tenemos aquí y es para ustedes a muchos no les gustará a otros pues aunque no sean cosas muy buenas ahora si quieren estar informados y gracias por ver el video nos vemos más adelante con más información aquí en el canal de Tenchimex 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 de Tenchimex